¡Ay, ay! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Míralo, míralo. ¿Qué serás? ¡Tesoro! ¿Qué te pasó? ¡Mami! ¡Tonamón tiró su cama a propuesta para que yo me tropezara y me cayera! ¿Cuándo no? No, no, si me permite yo le puedo explicar. Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma! 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 Digo, ¿puedo saber de qué se di? De su sombrerito ¿No quiere el mío? ¿No? Muchas gracias ¡Gracias!